primer jueves del año y evolucionamos en noticias yo soy ariana suárez y yo valeria gómez bienvenidos a junius el noticiero digital de kato media veamos los titulares quién es este pokemon daniel noboa fue a radio sucre hoy y crítico sin piedad a maria paula romo llamándola de todo hasta pokemon el caso emstein explota los documentos que revelan ciertos nombres relacionados a una red de abuso salen a la luz y vaya que estremecen el cosepe se reúne en guayaquil pero sin aquiles parece que el pito continúa entre el presidente y el alcalde pero según el danny marcela es más simpática qué lindo despertar hacerse un café y sentarse tranquilo a revisar como un presidente de la república despotrica contra otro personaje político es lo que pasó hoy cuando daniel noboa fue a radio sucre y decidió criticar a alguien pero a quién pues a partir de la pregunta de si tiene piedras en el zapato el presidente decidió responder describiendo a su objetivo como un pokemon son excorreíte maria paula romo fue presidente de la comisión de justicia del correísmo fue asambleísta constituyente del correísmo de ahí fue elegida por el correísmo traición al correísmo y se vuelve anticorreísta de ultraderecha eso es una evolución pero increíble no un pokemon más o menos a caramba bueno al menos ya sabemos quién es el pokemon y el mundo se sorprende después de años de teorías conspirativas el caso jeffrey empstein comenzó a lanzar nombres el ex inversionista y financiero fue acusado de entre otras cosas y tráfico no es el caso continúa luego de que emstein presuntamente finiquitara su vida en prisión hace años la acusada de su ex pareja y facilitadora gislaine maxwell en los documentos que se hicieron públicos ayer comenzó el lanzamiento oficial de nombres y luego de mucha especulación se determinaron algunos nombres que estuvieron en la isla privada de emstein en su mansión de palm beach y en su jeff propio el famoso lolita express bueno entre la lista de miserables aparece bill clinton como john do 36 quien habría visitado la isla de emstein nada más y nada menos que 73 veces también aparece para sorpresa de nadie el príncipe andrés y para sorpresa de muchos steven hawkins así es el astrofísico que pasó durante años postrado en una silla debido a su padecimiento recordemos que tiene esclerosis lateral amiotrófica pero lo que sí no tenía el parecer era decencia hawkins es mencionado en los documentos y si se confirma lo que dicen probablemente despoje al ending moreno de su puesto de persona en silla de ruedas más odiado del mundo pero hubo más nombres apareció asa oprah winfrey como perteneciente de la isla de clientes de los servicios financieros de emstein también abogados de harvard y otros personajes espero que te pudra espero que quiten a oprah retráctate así es la temporada de cancelación de millonarios comienza fuerte pero volvemos a nuestra realidad complicada la noche de ayer se produjo un derrumbe en la zona de el chical en el cantón tulcán provincia de karchi el deslizamiento terminó con la vida de una persona y ya se han encontrado a cinco desaparecidos al menos eso dijo el propio presidente de la república en un tweet esperamos desde luego que no pase a mayores pero ya le pedimos a diosito que deje de considerarnos sus mejores guerreros pero nos vamos con un bonus track me asusta pero me gusta en la entrevista del danny de hoy no sólo le pegó a pokemon romo sino que también hubo unos palitos para aquiles sobre todo porque clarito dijo que no lo iba a invitar a la reunión del cosep que más quiere que invita cuénteme a marcela marcela si es simpática marcela la puedo la puedo invitar se va a poner bravo el alcalde seguro se pone bravo si no lo invitan a la reunión del cosep ya saben como dice el dicho a la prima que no es prima uno se le arrima políticamente hablando ustedes arrímense fuerte a ese botón de like suscríbanse y comenten fuerte que pokemon serían ustedes los leemos siempre y mantengan la ternura así como este perrito un gran abrazo y nos vemos mañana un gran abrazo y nos vemos en el próximo video